La invitación es recordar que los antibióticos tienen indicaciones puntuales, que no son inocuos, se deben de respetar los esquemas que están avalados en las guías internacionales. Hay un movimiento de hace años donde la propuesta es menos es más, quiere decir que a veces los esquemas cortos han demostrado la misma efectividad que los esquemas largos y esto es aplicable tanto en el tratamiento ambulatorio como tratamiento intrahospitalario. Recordar que existe una regulación al respecto a nivel nacional donde no se puede surtir o dispensar ningún antibiótico si no llega una receta médica y aquellos antibióticos que tengan en casa, que hayan sobrado de otros tratamientos previos, pues lo ideal es no automedicarse, no utilizarlos y siempre bajo una prescripción de un profesional en la salud.